Hoy presentamos el Ojo del Vigilante. Debe haber más de 40 grados a la sombra. Y ni siquiera hay sombra. ¿Y qué querías, Presto? Con cuatro soles, ¿qué otra cosa podemos esperar? Yo ya pasé por una situación parecida durante un safari. Me encontraba perdido y el sol me tostaba los sesos. Ah, eso fue lo que pasó con tus sesos. ¿Entonces qué hiciste? Ah, sí. Llamé a papá con mi transmisor y nuestro jardinero me recogió en el carrito de golf. ¿En África? No, en nuestro patio trasero. Escuchen, el amo del calabozo nos dijo que camiñáramos de un balapuesta de los soles y es en esta dirección. ¿El amo del calabozo? No hemos visto a ese bufón en dos días. Yo preferiría que fuéramos a donde nos plazca. Bien, sábelo todo. Dime a dónde quieres que vayamos. Ah, yo sugeriría que, bueno... ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! ¡Nunca había visto nada como eso! ¡Lo mismo digo yo! ¡No se va a parar, corre! ¡Vámonos! ¡Vamos, deprisa! ¡Rápido, que el escorpión nos alcanza! ¡Oh, escorpión, nos alcanza! ¡Rápido! ¡Qué miedo! ¡Cielos! ¡Estuvo cerca! Pronto, ahí dentro. ¡El escorpión no podrá seguirnos aquí! ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ahora quiero! ¡Me salvé por poco! ¿Quién eres tú? ¡Se fue! ¡El escorpión se fue! ¡Miren! ¡Es un caballero! ¡Lo salvó la vida! ¿Cómo podemos agradecérselo, señor? Pero... ¿Qué es lo que tienen que agradecerme? Que haya ahuyentado al escorpión, Sir John ¡Oh, eso! ¡No fue nada! ¡Es uno de los trabajos cotidianos de un caballero! ¡Fue increíble! ¡Vaya trabajito! ¿Dónde aprenden a hacerlo? Seguramente en sus ratos de ocio, ¿verdad? Bueno, debo seguir mi camino Y tengan mucho cuidado Uno nunca sabe con lo que podría toparse ¿Pero quién es usted? Me llaman Sir John Protector oficial de la aldea de Pendrake Y vencedor de bestias, dragones y demonios ¡De escorpiones también! Es que no oyeron lo que dijo No sabemos con qué podemos toparnos No me digas El amo del calabozo ¿Siempre tienes que aparecer igual? No, no siempre ¿Ah? Parece que hay una posibilidad de que regresen a casa Pero es muy peligrosa ¿Qué no es peligroso en este lugar? Continúe, amo del calabozo Lejos rumbo al este Hay una triste y desolada región Conocida como el Valle del Vigilante ¡Cielos! ¡Es horrible! No siempre fue así Alguna vez fue un hermoso valle en el reino Hasta que llegó el Vigilante ¿Y qué es un Vigilante? El Vigilante es una bestia maligna Que vino del averno y destruyó todas las cosas bellas del valle ¡Bestia horrible! Ni siquiera la conozco y ya la odio El Vigilante es el guardián del pasadizo que conduce a su mundo ¿Significa que tenemos que conocer a ese engendro? No solo conocerlo ¡Deben derrotarlo! Y recuerden A menudo viendo hacia atrás Pueden ver más claramente el camino que tienen por delante ¡Ah, no! Ahí va otra vez con sus acertijos ¡Pero estén alerta! Ya que solo la belleza puede derrotar al ojo del Vigilante ¿No podrías explicarnos mejor? ¡No puede ser! ¡Se ha ido! ¿Qué haces, Bobby? Lo que dijo el amo del calabozo Mirar hacia atrás para ver hacia adelante ¡Pero todo lo que veo es el lugar donde nos encontramos con Sir John! Sí, a menudo el amo del calabozo ¡Espera! ¡Eso es! Sir John está en nuestro pasado Pero debe ser la clave para nuestro futuro ¡Correcto! Alguien tan valiente como él que se enfrentó a un escorpión gigante Puede acabar con el Vigilante ¡Perfecto! Me alegra que alguien más pelee por nosotros en este horrible mundo ¡Se fue por allí! ¡Vayamos en su busca! De modo que, Sir John Este concilio ha decidido que un caballero tan cobarde como usted No ofrece ninguna protección a esta aldea ¡Pero señor, yo! ¿Y es nuestra intención contratar a un caballero más valiente Para reemplazarlo tan pronto como sea posible? Padre, no de nuevo Recuerda que no hay aldeas donde podamos ir Señor alcalde, no quisiera reconsiderar la decisión Mi muchacho y yo no tenemos a dónde ir Bueno, supongo que si probara su valentía Con alguna hazaña en extremo peligrosa Tal vez pueda quedarse en Pendrake ¡Lo hará, señor alcalde! ¡Lo hará! ¡Lo haré! ¡Probaré que soy valiente! ¡Ya lo verá! ¡Es su última oportunidad! ¡Sí, John! ¡La última! Tú puedes hacerlo, padre ¡Sé que puedes! ¡Diablos! Creo que nunca volveré a comer hongos No creo que pudieras comerte estos hongos, Eri Este lugar me da miedo Manténganse juntos Sí, no sabemos con qué podríamos toparnos ¿Qué fue eso? No lo sé y no quiero averiguarlo Estoy de acuerdo, hace falta luz, Uni ¡Presto! ¿Qué te parece si usas tu magia para alumbrar lo que haya a nuestro alrededor? ¡Claro! ¡No hay problema! ¿Unas velitas lo harán? ¡Tarán! ¿Pero quiénes son? ¡No quiénes! ¿Qué es lo que son? ¡Pues sean lo que sean! ¡La luz lastima sus ojos! Son... ¡Acho! Apagaste las velitas y no era día de tu cumpleaños Si luces lo que necesitamos, ¡luz tendremos! ¿Qué está resultando? No sé cuánto tiempo pueda mantenerlas así ¡Cuidado, Jack! No puedo creerlo, estamos peleando contra caracoles ¡Por los poderes que el bien conquista! ¡Que desaparezcan estas criaturas de mi vista! ¡Ay! ¿Qué teme es? ¡Ay! Quizá pueda lograr que entre un rayo de sol ¡Tal vez yo pueda! ¡Ah! ¡Oh, Nicol! ¡Me entienden que la hija es mi vida! ¡No! 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 ¿A dónde creen que nos lleven, muchachos? No tengo la menor idea ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Encerrada en la boca! ¡Tengo que hacer algo brillante! ¡Tengo que hacer algo por mi muchacho! ¡Algo grande! ¡¿Pero qué?! ¡Cielos! ¡Problemas! ¡No! ¡Aún no estoy listo! ¡No! ¡No! ¡Un monstruo! ¡Ah! 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 ¡Eres tú! ¡Me asustaste! ¿Dónde están tus amigos? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Yo? ¿Ir contigo? ¡Ah! ¡Eso es imposible! ¡Tengo que probar mi valentía! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Regresa con mi antorcha! ¡No me dejes solo en la oscuridad! ¡Detente! ¡Por fin! ¡No! ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Buenas chicas, Uni! ¡Miren! ¡Es Sir John ahuyentando a los caracoles! ¡Tabía que vendría a salvarnos, Sir John! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Tome esto! ¡No es mucho! ¡Pero esta flor es el señal de nuestro agradecimiento! ¡Pero yo! ¡Oh! ¡Gracias por concederle tal honor a un viejo caballero! ¡Señora mía! ¡En realidad, Sir John nos ahorró la molestia de seguir buscándolo! ¡Me buscaban! ¿Para qué? Bueno, para... ¡Porque queremos que nos lleve con el vigilante, Sir John! ¡Al vigilante! ¡Pero eso requiere mucho valor! Por eso pensamos en usted, Sir John ¡Correcto! ¡Usted es el hombre más valiente que conocimos desde que llegamos aquí! ¿Se refieren a mí? ¡Sí, por supuesto! ¡Perfecto! ¡Entonces nos ayudará! ¿Qué? ¡Sí! Bueno, pero primero tengo que regresar a recoger mi escudo! ¡Espere! ¡Pero esto puede ser que aparezca un escudo! ¡Claro que puedo! ¡Fuerzas mágicas de la imaginación! ¡Que aparezca un escudo para Sir John! ¡Vamos! ¡Tenía que ser! Lo siento Bueno, aquí tiene Sir John Su propio escudo ¡Pero no parece escudo! Les agradezco ¿Ahora cree que podrá llevarnos con el vigilante? Por favor, es nuestra única oportunidad de regresar a nuestro mundo ¿De qué están hablando? Ah, olvídelo, es una larga historia, se la contaremos en el camino Está bien, nos llevaré con el vigilante ¡Ah! ¡El terrible vigilante! ¡Debo estar loco! ¡Vigilantito! ¡Aquí estoy, muchacho! ¡Aquí! ¿Qué sucede, hijo? ¿No cree que deberíamos tener un plan? ¿Un plan? Sí, 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 buena idea Piensen en uno mientras me adelanto a explorar, ¿eh? ¿Qué? ¿Y usted es el caballero? Pues estamos bien Bueno, un plan no serviría de nada Si, si el vigilante nos sorprende, ¿no creen? Ustedes hagan un plan Y yo me encargaré de que funcione Ya no creo que funcionará ¡Está más loco que una cabra! No puedo enfrentarme al vigilante Pero si no lo hago Mi muchacho y yo estaremos en desgracia ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer exactamente lo que te diga ¡Benger! Llevarás a esos muchachos con el vigilante Y después los dejarás ahí ¿Qué? Seré cobarde Pero esos chicos ¿Con el vigilante? No, no puedo ¡No lo haré! ¡Lo harás, Sir John! ¡Cobarde! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, padre! ¡Es mi hijo! Cuando hayas cumplido mis órdenes Te devolveré a tu hijo ¡No hay tiempo que perder, Sir John! A mí no me importa lo que ustedes piensen Yo creo que Sir John tiene miedo Muy bien Espero que su plan esté listo Porque el vigilante nos espera ¡Vamos! ¡Sí! ¡En marcha! No me parece que esté asustado, señor Sabelo Todo Bueno, si me preguntan... Mejor no preguntamos, Eric ¡Vamos! Este lugar es espantoso ¿Cómo puede alguien vivir aquí? Nadie vive aquí Desde hace tiempo El vigilante se encuentra al final de este pasadizo Bueno, si está cuidando la entrada de nuestro hogar Tendremos que enfrentarnos a él ¡Vamos! ¡Suerte, muchachos! ¡Debo regresar! Oiga, espere un momento Usted dijo que nos llevaría con el vigilante Eso hice Pero nunca dije que lucharía con él Es cosa de ustedes Nosotros pensamos Yo pensé que usted era valiente ¡Sí! Sí, chicos Lo sé Andando, amigos Por lo menos nos trajo hasta aquí ¡Ah! Valiente caballero resultó ¡Una gallina! Es tan gallina Que lo único que le falta es cacarear ¡Falto! ¿Pero qué es eso? Debe ser el vigilante ¡Ah! 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 ¿Qué hacemos ahora? No se asusten No puedo creer que hayas dicho eso Este es el hecho más vergonzoso de mi carrera ¿Qué clase de caballero soy? Eres un cobarde, Sir John Siempre lo has sido Débil y tonto ¡Benger! El vigilante dará cuenta de los jóvenes Y yo me apoderaré de sus objetos mágicos Pero mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo está aquí ¡Padre! Timothy Es un muchacho muy valiente No como su padre ¿Por qué lo dice, padre? Por nada, hijo Por nada ¡Auxilio! ¡Qué alta! ¡Ayude! Escucha, papá Alguien necesita nuestra ayuda Timothy ¡Espera! ¡Regresa! ¡Auxilio! Odio a este mundo Primero caracoles gigantes Y ahora un polvo con tentáculos ¡Presto! ¿No puedes hacer algo? No puedo alcanzar mi sombrero ¡Mira, padre! ¡Es Sir John! Sir John huele a gallina ¡No se preocupen! ¡Mi padre lo salvará! ¡Pobre chico! Esto va a ser muy decepcionante para él Timothy, quédate aquí Tengo trabajo que hacer ¿Ah? No lo puedo creer El vigilante tampoco ¡Mire! ¡Cuidado, padre! ¡Oh, no! ¡Ataquenlo, Sir John! ¡Usted puede con él! ¡No acabarás con mi primera verdadera batalla, ¡oh, vigilante! No entiendo cómo el amo del calabozo Puede pensar que la belleza Podría derrotar al vigilante ¡Eso es! ¡La flor! Sir John, la flor que le di ¡Muéstrele la flor al vigilante! ¡Sí, la flor! ¿Dónde está la flor? ¡Mamá! 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 ¡Lo hiciste, padre! ¡No lo lograste! ¡Eso no fue todo lo que logró! ¡Miren! ¡Es la entrada a casa! ¡Hacia ella! ¡Rápido! ¡No tienen mucho tiempo! ¡Padre, derrotaste al vigilante! ¡Gracias, Sir John! ¡Bobby, deprisa! ¡La entrada se está cerrando! ¡Pero qué me dicen de uni! Ella no pertenece a nuestro mundo Tendrá que quedarse con Sir John ¡Deprisa! ¡Pero no quiero dejarla! ¡Ni siquiera con él! ¡Hank! ¡Mira! ¡Benger! ¡Me has desobedecido! ¡Por primera y última vez, Sir John! ¡No! ¡No te apartes de él! ¿Está usando ese ridículo escudo para combatir a Benger? ¡Hank! ¿Qué podemos hacer? ¡Casi estoy saboreando esas hamburguesas! ¡Oigan! ¿Qué están esperando, muchachos? ¡Salgamos! ¡Salgamos! ¡Y ahora a deshacerme de ti, Sir John! ¡En una vez, por todas! ¡Tengo que eso no va a ser tan fácil, Benger! ¿Qué es esto? ¡Esto es un rescate, Benger! ¿Un rescate? ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Lo que es peor! ¡No puedo creer lo que estoy haciendo! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Gracias, Hank! ¿Pero y ahora? ¡Eso estuvo maravilloso! ¿Cómo lo hiciste? ¡Yo no fui! ¿Entonces quién lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo podría agradecerles? Digamos que estamos a mano, Sir John ¡Esto es maravilloso! Sir John es un héroe ¡Derrotó al vigilante! Algunos de nosotros pensamos que tenían miedo, Sir John Está bien, de acuerdo ¡Me equivoqué! Vamos, Eric ¡Admítelo! ¡Tú también tenías miedo! ¿Quién, yo? ¡Por supuesto que no! ¡Se necesita algo mucho más temible que el vigilante para asustarme! ¿Podrías decir de nuevo eso, caballero? ¡No lo creo!